En un cartel tu dirección y no estás Por la autopista solo soy un náufrago Tan lejos, tan lejos me escapo Y prefiero ver tus ojos de color ultramar Cuando en la tarde la noche es pesar Tan pesar, constante y no cambia Prefiero ver tus ojos de color ultramar 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 ¡Gracias! 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 Adiós Me dejó ir y es hora de enfrentar En el cartel la explicación lo olvidé Distante, mediante y en su sangre Prefiero ver tus ojos de color ultramar Cuando en la tarde la noche es pesa Tan pesa Espacio, dame algo Prefiero ver tus ojos de color ultramar 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 De color ultramar De color ultramar De color ultramar Prefiero ver tus ojos de color ultramar Ah, 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 ah Gracias.